hola buenos días mis conmigos mis conmigas de la nur este vídeo lo voy a dedicar a alguien muy importante a las personas que se llaman de la tercera edad incluso puede sonar como algo despectivo la tercera edad como fuera ya casi dijéramos como la última edad del invierno de nuestras vidas por eso he puesto estos simbolitos de nieve porque realmente es como que le llaman el invierno de nuestra vida o el infierno porque invierno y infierno son casi la misma palabra entonces vamos a romper estos falsos mitos de la tercera edad y del infierno o invierno donde quieren donde quieren llevar a la tercera edad vamos a ver vamos a poner vamos a poner otra cosa en la edad del agnor no la de tercera edad la gente que ya ha pasado los 65 años ya están en la edad del agnor y porque vamos vamos a ver muy sencillo cuando una persona es joven tiene muchos miedos pasan muchas crisis no crisis no crisis irreversibles pero si muchos programas tiene que atravesar muchas programaciones críticas que nos impone la la sociedad entonces cuando uno ya ha pasado los 65 años ya muchas de estas crisis ya las ha pasado ha tenido que superar muchos programas tóxicos ha tenido que lidiar con esta sociedad tal como está montada por el sistema ha trabajado mucho ha cuidado la familia bueno ha subido ha caído algunos han caído algunos han llegado muy lejos otros no se han levantado apenas del suelo pero bueno ahí están los años llega la celebración y se pasan los 65 años y llega la jubilación se supone que ya pueden vivir sin trabajar entonces cuando uno es joven tiene mucho miedo de hacerse viejo y no se imagina cómo será eso cómo llegar a ese día que uno que es joven con 20 años de no de vida cómo va a hacerse viejo y es como que es algo como una enfermedad o algo que da un poco de grima pero cuando ya vamos pasando los años nos damos cuenta de que a veces incluso nos sentimos hasta mejor incluso con nosotros mismos y ese día al final llega sin remedio y el cuerpo muchas veces llega hasta este momento pues con muchos dolores la mente a lo mejor no funciona como no quisiera se aletarga como si se aletargara un poco las perspectivas y la actividad incluso hasta puede llegar a sentirse cansados pero por otro lado las personas que atraviesan esta frontera y llegan a la edad del agnor descubren algo sorprendente descubren que se siguen sintiendo jóvenes es como que la mente y el cuerpo ya no tienen la misma edad ahora se dan cuenta que se siguen sintiendo jóvenes casi casi incluso a veces se sienten como niños se miran al espejo y no reconocen que esa persona que físicamente está más avejentada como puede llegar a sentirse como un niño o como una niña porque en la mente y el corazón lo siguen sintiendo jóvenes muy jóvenes y ahora nos encontramos con un programa tóxico que nos ocularon 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 nos lo intentaron meter por algunas partes cuando éramos jóvenes cuando éramos niños y que se trata de asociar vejez y enfermedad pero nosotros vamos a cortar este programa tóxico de asociar vejez y enfermedad si tienes la suerte de traspasar estos años sin haber caído enfermo y tienes salud y te preguntas ¿qué ha pasado con el programa? ¿cómo es que me estoy haciendo viejo y tengo buena salud? hay estudios científicos que dicen que envejecemos según un programa un reloj que tenemos dentro de nuestra mente y que establece según la creencia interior cuando vamos a envejecer hay personas que el programa mental les dice que van a envejecer a los 50 años y efectivamente a los 50 años ya son viejos este reloj está dentro de nosotros mismos ya hay científicos que lo han estudiado y que lo han demostrado que es así ¿y quién ha programado altamente ya estas células para que envejezcan incluso a una edad tan temprana como los 50 años? pues seguramente algún programa tóxico que se coló en algún momento de nuestra infancia o de nuestra vida en algún momento ese programa se coló por ahí dentro y se quedó instalado en ese reloj bueno ahora tenemos una oportunidad y es el momento de elegir un nuevo programa cortar con ese programa y elegir un nuevo programa y el programa nuevo es el de ser feliz cada día cada día de esta vida podemos elegir el nuevo programa de ser y de programarnos de decir no solamente ahora soy muy feliz sino que voy a ser cada día que pase voy a ser más y más feliz cada día que pase voy a ser más feliz pase lo que pase podemos introducir y tomar el nuevo programa de que vamos a cumplir todos nuestros sueños podemos elegir el programa de dar todo el honor que seamos capaces porque no ya estamos en el camino en la última parte del camino de la vida que nos impide dar todo nuestro honor no hay nada que nos lo impida solamente algunas barreras mentales que nos podamos poner nos pueden impedir vivir desde el honor pero ahora a estas edades a estas edades pasados los 65 los 70 los 80 qué mejor programa que vivir desde el honor y dar honor a nuestro alrededor ya no tenemos que tener el miedo de que nos hagan daño porque si hemos llegado a un mayor nivel emocional por no decir espiritual o un mayor nivel de nur pues hemos cortado con el miedo a que nos hagan daño y tampoco nos tenemos que preocupar que si damos a un honor si nos lo devuelven o nos lo devuelven dejar de ser egoístas también podemos tomar el programa de dar lo mejor de uno y de una misma qué mejor que poder dar lo mejor de uno mismo en esta vida eso es lo que vamos a dejar aquí pero también es lo que nos vamos a llevar toda esa riqueza emocional es la que nos vamos a poder llevar y también podemos tomar el programa de hacer lo que nos dé la gana hacer lo que te dé la gana o sea vas a vivir desde tu plena libertad y también tomar y elegir y escoger el programa de que vamos a morir dulcemente de que vamos a tener una muerte digna de que vamos a tener una muerte feliz en honor junto a los nuestros una muerte tranquila sin sufrimiento sin enfermedad sin decrepitud elegimos esta muerte en este nuevo programa tranquilamente vamos a morir con gratitud y con agnor y respeto por la vida y también podemos programarnos para esta tercera edad como le llaman o para esta última parte del camino que es la edad del agnor podemos programarnos para empezar a utilizar es el resto del 90% del cerebro que no hemos podido usar antes porque nos han programado que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro y que pasa con el 90% restante pues vamos a experimentarlo ahora es un buen programa para tomar en esta edad en esta parte del camino tomar para utilizar el más del 10% de la mente porque no usar el 100% de nuestra mente para desarrollar todas nuestras cualidades psíquicas y cuánticas bueno también he compuesto para vosotros mis estimados gente del agnor gente mayor gente del agnor he preparado unos carteles con los que poner en la habitación para leerlos cada día e ir introduciendo estos nuevos programas pones alrededor monnor timón 89 agnor y dice en hora y para el resto de mi línea de tiempo innata mi vida es enfrutar lo mejor en plena armonía y sentiduría soy un ser sintiente ágil genuino sabio mi sentiduría es libre mi alma cuántica sabe que mi vida es en tierna y numínica me desato de todo lo que me limita soy nur soy nur 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 esto es una muestra de un cartel abajo la explicación del vídeo lo podéis tener texto completo para poder copiarlo y con vuestra propia letra escrito a mano con los rotuladores en una cartulina ponerlo en vuestra habitación porque es la mejor decoración mejor que cualquier figurita y cualquier cuadro es la mejor decoración para vuestra habitación y para vuestra vida bueno aquí está el otro cartel que os he preparado prohíbo nar nar monururú aquí timón 89 en el lateral y abajo genuino y el cartel dice soy nur soy miel corto con miedo a la muerte tengo un inmenso agnor por la vida y por mi vida soy proágil me agno mi frecuencia numínica radiante brillante intensamente en hora y siempre bueno eso es otro paquete esto es como una especie de software como un paquete programa sencillamente ponerlo en la pared como un mejor cuadro de vida de programación que podemos tener y luego y luego también podéis hacer vuestro propio titular vuestra propia cartulina y poner una frase la que salga de vuestro interior también de acuerdo y en concordancia con vuestro sentir bueno pues vamos a disfrutar la vida os lo habéis merecido la gente que está en el camino de su vida viviendo los últimos años desde el agnor sin miedo y bueno espero que lo enfrutéis completamente y bueno y sin miedo a la muerte para que cuando llegue ese momento de dar el paso para la nueva vida después de la muerte lo hagáis desde la felicidad y desde el agnor y desde la sentiduría un abrazo un beso hasta el próximo vídeo